Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo realizar una devolución o cómo abrir un reclamo por un producto que aparece entregado pero que nunca nos llegó. ¿Dónde puedo observar esto? Vamos desde mis compras. Entonces, mira, te vas a mis compras, en mi caso me abre las compras que he realizado. Acá donde tengo, pedí unos patines para mi niño, me aparece el producto entregado. Pero pues voy a suponer que no lo he recibido. No es el caso, no es mi caso, pero es el caso de algunas personas. Entonces le doy clic en ver compra. Una vez abierto ver compra, voy a bajar y le voy a decir, le voy a dar acá, mira que me dice que lo pide, que si lo quiero devolver, pues yo nunca lo recibí. Pues ya lo recibí, pero el caso de este es que estoy suponiendo que nunca lo he recibido. Entonces le voy a dar ver más. Acá en ver más, mire que me aparece la opción nunca llegó el envío. Le doy en nunca llegó el envío. Se me va a abrir por acá otra pestañita y dice nunca llegó el envío. Si pregúntale a un familiar a un vecino, compré el estado del envío. Realmente le recomiendo abrir esto si después de 3, 4 días que aparece entregado no llegó. Como este supongo que es el caso de ustedes y por eso están mirando los videos en YouTube, le dan iniciar un reclamo. Cuando le das clic en iniciar un reclamo, te manda de inmediatamente. ¿Qué quieres hacer? Necesitas que llegue, o sea, que Mercado Libre investigue qué pasó para que te llegue el paquete o quieres cancelar la compra y tener tu dinero de vuelta. Pues cualquiera de las dos está bien. Porque si Mercado Libre te regresa el dinero, pues tú con el dinero puedes comprarle nuevamente al vendedor. Normalmente, o casi siempre, esto no es problema del vendedor. El vendedor siempre te va a despachar el paquete. Lo que pasa es que a veces pasa que las transportadoras se equivocan y cometen el error. No sé, es la persona que los entrega, lo votó, lo extravió y lo reportó como entregado. Entonces le hace clic acá. Y ya te pide como especificar. Especificar, ¿cierto? El vendedor no respondió, no puedo esperar a que llegue, el envío aparece entregado, pero yo no lo recibí. Esta sería una de las opciones más viables. Le doy, por ejemplo, en este. Fotos, pues foto de qué voy a enviar yo. Escribo el paquete nunca lo recibí. Así como normal. El paquete nunca lo recibí. Y le das enviar mensaje. Yo no lo voy a hacer, pues porque realmente es, como te digo, pues este paquete sí me llegó y me daría pena pues con el cliente decir que nunca me llegó. Una vez usted le ha enviado el mensaje, el reclamo queda abierto, Mercado Libre. Tiene unos dos, tres días para hacer la devolución del dinero. Y ya después de que ellos verifican con la empresa transportadora, te reintegran el dinero a ti. ¿Cierto? Esto realmente que ocurra es raro. Sí me hago entender. Pero puede ocurrir. Y le ha ocurrido a varios clientes. Yo soy vendedor en Mercado Libre, soy Mercado Libre Platinum. Y me pasa pues mucho que le pasan a mis clientes. Este video se lo estoy haciendo a una clienta, pues que cree que nosotros nos... Pronto nos quedamos con el dinero cuando pues yo de inmediato hice el envío del control. Pero sucedió que pues por un tema de la transportadora no le llegó. Cualquier duda porfa me escriben. Si quieren saber a dónde se le regresa el dinero, me dejan un comentario. Agradezco le den like. Cualquier pregunta con Mercado Libre, 100% dispuesto a ayudarles y a responderles. Que tengan una excelente tarde. Agradezco le den like.